Trabajando por nuestra yasta bendita Gobernación de Cochabamba Amigas y amigos, un saludo cordial desde la gobernación Iniciamos con su micronoticiero, trabajando por nuestra yasta bendita Con la finalidad de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación en el departamento de Cochabamba El Comité Departamental del Sector elabora un proyecto de ley departamental Y planifica actos de concientización con esta temática para el Día Nacional contra el Racismo A recordarse este 24 de mayo, así lo informó la Secretaria de Desarrollo Humano Integral, Casimira Rodríguez El Comité ha aprobado el anteproyecto de ley Se ha recomendado que la propuesta de ley sea seria y sea puntualizado en un festival contra el racismo Y se va a hacer en la plaza Ante la escasez de agua para riego, comunarios de Taquiña Chica del municipio de Cercado Decidieron tratar las aguas residuales de la cervecería Taquiña para convertirlas aptas para cultivos Los comunarios reciben asesoramiento técnico de la gobernación y de la empresa Taquiña Informó el Secretario General del Sindicato Agrario Taquiña, Benjamín Pérez He conversado con la señora Soledad Delgadillo para poder ver si podría apoyar con algunos proyectos De riego por aspersión, construir algunos tanques para poder ya empezar a tecnificar el riego Los responsables del incendio en el botadero de Caracara serán identificados Y sus autores sancionados de acuerdo a la Ley de Medio Ambiente y el Código Penal Anunció la Secretaria Departamental de los Derechos de la Madre Tierra, Soledad Delgadillo Es un daño ambiental muy fuerte que lo va a sentir la población que vive alrededor y también la ciudad Entonces el mayor impacto es ambiental y es muy serio para la población Las comunidades damnificadas por sequías, heladas y granizadas serán atendidas con insumos agropecuarios, semillas y fertilizantes Previa evaluación e informes técnicos de los cultivos afectados Informó el Secretario de Desarrollo Productivo y Economía Plural de la Gobernación, Pedro Padilla Con su variado, los cuales están siendo afectados en temas de sequía Los municipios a la fecha no nos están haciendo llegar todavía los informes correspondientes, técnicos y legales Para que la gobernación pueda proceder y hacer llegar las ayudas correspondientes Gobernación de Cochabamba